¡Gracias por ver el video! No quería mirar hacia atrás, ni siquiera pa' aprender de mis errores No le hablé a nadie de mi plan, no era tiempo de dar explicaciones Decidí perderme un tiempo por ahí y desactivé las notificaciones Y dejé solo un trozo de canción pa' pedirles que me perdone Llámalo huir o llámalo supervivencia Y volé contra todo pronóstico una noche de luna llena Me perdí pa' encontrarme de nuevo, ahora sé que valió la pena Me quedé con lo imprescindible que me restó en las hogueras Con el tiempo y con la distancia se ve todo de otra manera Y electricidad, ráfagas de luz Somos un viaje, un continuo movimiento Una tempestad, una revolución Un punto minúsculo en mitad del universo Buenas noches, vuelva Cada quien tiene su punto y su forma de sentir No hace falta coincidir siempre en los mismos asuntos Que hoy se ha levantado, levante y se nos vuela la cabeza Se levantan las perezas donde no hay nada importante Miremonos a la cara, charlemos sobre la vida Verás como la partida se hace mucho menos rara Como dice Huelva Cada cual ha de ir por su camino No te apresures y no me apresures contigo Cambia, 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 todo cambia Tú no te resistas, artista Quieres de una vez dejar la lucha y escucha Todo lo que pasa por tu cuerpo Cambia, cambia, todo cambia Tú no te resistas, artista Quieres de una vez dejar la lucha y escucha Todo lo que pasa por tu cuerpo Tu esperanza es la danza Con la que te encomiendas al destino El molino que quiere que lo mueva o estancada Y es nada, permíteme dudar de ese camino Que no tengas un vicio no es un delito Estoy hablando de más Se me calienta el pico y tú te ríes de todo y me dan carrete Me mete más bola que el libro de PT Te vamos a destajo Nos importa un carajo Llegar mañana dormidos al cajo Quedarnos a media y en esta partida Nos haría perder tres años de vida Y mientras tanto el mundo que está medio negro Están todos dormidos Cantando Pokémon y tú sabes ya mucho de mí Nada de ti, nada de mí, nada de na Solo eso, a ver, ¿cómo? Nada de ti, nada de mí, nada de na Tú, llevando más allá la honestidad Buscando nuevas formas de volar Pagando el precio de la libertad Como dice Huelva Y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones Tú que tienes corazones en los dedos Que no te corten el baile Que no domen a la fiera Que lo hagas a tu manera en plena Que fauna más Y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones Tú que tienes corazones en los dedos Que no te corten el baile Que no domen a la fiera Que lo hagas a tu manera en plena calle Pero qué maravilla es esta, Huelva Muchísimas gracias Si te quedas a mi lado Quédate a mi lado Quédate a mi lado Vamos a vivir la vida No se oye Quédate a mi lado Quédate a mi lado No se oye nada, ¿cómo dice? Quédate a mi lado Quédate a mi lado Vamos a vivir la vida Vamos a una más, una más fuerte Ok, nos fuimos Y quédate a mi lado Y quédate a mi lado Que vamos a vivir la vida Y quédate a mi lado Y quédate a mi lado Que vamos a vivir la vida Vivir deprisa Juntar historias Saltar de rama en rama Poner a punto los seis sentidos No querer ir a la cama Cambiar el mundo todos los días Recuperar el aliento Querer vivir tres o cuatro vidas Ir donde lleve el viento Ponerlo todo Patas arriba Cuestionar los axiomas Cambiar las reglas Tocar las teclas Revolver las hormonas Beber amor Vaso medio llenos Quedarte sin batería Cortar el latigo De los frenos Vivir a la deriva Donde vas Nunca vas a parar Cabecita Loca culo inquieto Siéntate en el suelo Y permanece Aunque sea un rato Detente Que no ganas Ni pa' corazones Ni pa' zapatos Donde vas Nunca vas a parar Cabecita Loca culo inquieto Permanece Aunque sea un rato Detente Que no ganas Ni pa' corazones Ni pa' zapatos Una sencilla manera de amar Es un atajo Y una cosquilla Placebo y semilla Monte de azafrán Un refugio nuclear Es un espacio seguro Es un puente sobre el muro Una canción nada más Un refugio nuclear Es un espacio seguro Es un puente sobre el muro Una canción nada más ¡Esa palma! Tal como vino se fue Como los malos perfumes Dejó su olor en la piel Y en el aire una nube Tal como vino se fue Como los malos perfumes Dejó su olor en la piel Y en el aire una nube Como una rafaga de aire frío Como un temblor Como un quejío Una tormenta de verano Como un postre acaramelado Porque los besos que me guardó Algún día tenía que darlo Y esa noche apareció Y esa noche apareció Tal como vino se fue Como los malos perfumes Dejó su olor en la piel Y en el aire una nube Tal como vino se fue Como los malos perfumes Dejó su olor en la piel Y en el aire una nube Siempre que me enfrento a tu duelo Tú vienes por detrás Y me propones consuelo Para acabar rodando por el suelo Estrellas enredadas en el pelo Y siempre que me encuentro sediento Es tu recuerdo el que me da alimento Al momento como uno así Dice en pleno desierto Agüita de futuro incierto Para que me cure Habrá que darle tiempo al tiempo Para que me cure Para que me cure Para que me cure Habrá que darle tiempo al tiempo Ya estamos deseando que vuelva A la universidad de Huelva Muchas gracias por estar Y por dejarme improvisar Y ahora os lo digo más bajito Así como medio suavito Pero me tienen que cantar Que si no me voy a ahogar No me da el aire para todo Y allí me meto yo en el lodo Que ha sido una gozada esto No vamos con el esma impuesto Que muchas gracias de verdad Y ahora ya no puedo parar Que para la próxima vez Ya estaremos todos de pie Y ya seguiremos bailando Pero ya estamos terminando Con un final bien sencillo Vamos al último estribillo Voy a esconder A engañar a la tristeza A brindar por nuestro adiós Voy a bailar con quien lo pida A alternar con mis amigas Reconciliarme con el amor Y ya seguiremos bailando